Hola, soy Juanjo Arranz, dirección de Acción Cultural y Educativa de las Bibliotecas de Barcelona. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la Biblioteca Tabacalera de Donosti por invitarnos a las Bibliotecas de Barcelona a explicar nuestra experiencia de programación durante estos difíciles meses que hemos pasado en todo el mundo de pandemia. Y lo hago desde una biblioteca de las nuestras, justamente la primera biblioteca que desde que empecé mi trabajo en Bibliotecas de Barcelona nos tocó inaugurar, la Biblioteca Vila de Gracia, que es una biblioteca que está en uno de los barrios más históricos y de más solera de Barcelona. Y me hace especial ilusión hacerlo desde esta biblioteca porque, como podéis ver a mi espalda, hay toda una serie de letras, símbolos, signos que pertenecen a la ornamentación, a la decoración que el arquitecto, Josep Llinás, un arquitecto renombrado y que ha hecho varias bibliotecas, no solo en Cataluña, sino fuera de Cataluña, y este arquitecto le quiso dar a esta biblioteca, digamos, un toque especial en relación a resaltar la importancia de los alfabetos. Josep Llinás es un amante de los alfabetos, como tantos otros, y quiso que decoráramos la biblioteca con alfabetos de lenguas muertas, de lenguas que no existían. Y yo, que soy un ignorante en esa materia, como en tantas otras, pues tuve que hacer un trabajo de investigación muy interesante y siempre que tengo la ocasión de explicarlo, pues lo explico porque me parece una actividad muy entrañable y que luego tuvo un resultado muy bonito, porque ahora, por ejemplo, con el director, con Julie, nos explicaba que las visitas escolares, pues también las hacen un poco explicando también como línea conductora, pues lo que significan esos alfabetos. Bueno, explicado toda esta introducción, hoy la convocatoria, digámoslo así, era para hablar de cómo esta pandemia y el confinamiento y la interrupción de los servicios en las bibliotecas, cómo nos afectó y cómo, al menos desde Barcelona y desde muchas otras, pero en este caso, evidentemente, Barcelona, pues quisimos darle un poco la vuelta a esa circunstancia y no perder, sobre todo, la relación con nuestros usuarios. Bueno, la pandemia y sobre todo el confinamiento significó, pues claro, un cambio radical, me acuerdo perfectamente, de viernes a sábado, que se interrumpió, el viernes abríamos las bibliotecas con normalidad y el sábado ya las cerramos durante un montón de meses. Bueno, eso hizo, sobre todo, los primeros días, las primeras quincenas, las primeras semanas, un poco, yo creo que como todo el mundo, de cierta parálisis, los primeros días, pero enseguida nos quisimos poner las pilas para darle la vuelta a esa situación. Y evidentemente, desde las bibliotecas de Barcelona, que una de las características que han tenido siempre es tener una programación estable de actividades, pues desde los dos departamentos involucrados trabajamos muchos días, codo a codo, muchas horas, para intentar darle la vuelta a esa situación. Es decir, bueno, vamos a seguir ofreciendo dentro de lo posible una programación que sirva para seguir fomentando el uso de las bibliotecas, el uso de la lectura y que además sirva para no perder ese contacto que desde las bibliotecas, pues, seguimos queriendo tener. Porque por mucho que esta historia nos haya servido para explorar determinadas herramientas que luego intentar explicarlos cómo lo enfocamos desde nuestra ciudad y desde nuestra red, pues, bueno, no podemos olvidar eso, ¿no? Que las bibliotecas son espacios de relación, espacios comunitarios y que, por tanto, el contacto diario con el usuario es importantísimo, ¿no? Yo creo que eso es un elemento que no podemos olvidar por mucho que esta pandemia y esta situación haya significado un empuje que yo creo que, por ejemplo, nosotros necesitábamos y que nos ha ido súper bien para explorar todo ese camino de actividades en línea, de actividades digitales que hemos querido potenciar durante estos días un poco tristes. Pero al mismo tiempo, desde el punto de vista también profesional, yo creo que ha sido muy interesante porque, como os decía antes, ha servido para abrir caminos que en aquel momento teníamos un poco de forma anecdótica, ¿no? Y no habíamos explorado por mucho que a veces lo dijéramos, ¿no? Eso, como os decía antes, sirvió, pues, para, por ejemplo, hacer programas que hasta ahora teníamos muy consolidados, por ejemplo, pues, la clásica hora del cuento, ¿no? Los narradores infantiles, bueno, pues, eso sirvió para poder ofrecer durante las primeras semanas una gran oferta. Recuerdo que eran tres veces al día que convocábamos a los narradores a explicar cuentos a través de Instagram. Luego bajamos un poco, también hay que decirlo, el pie del pedal porque nos dimos cuenta que quizás era un ritmo que ni los mismos usuarios atendían, ¿no? Y que a nosotros nos da, nos costaba esfuerzo mantener, pero que... Y entonces adaptamos un poco más la programación a las necesidades reales, ¿no? Pero, bueno, eso permitió abrir un camino, el primero, para esa programación en línea que luego se vio aumentada produciendo, pues, por ejemplo, presentaciones de libros, ciclos enteros de actividades. Nosotros en Barcelona tenemos unos ciclos que llamamos los ciclos temáticos que una vez al mes, desde cinco, seis, siete bibliotecas, diferentes especialistas en temas literarios, históricos, de actualidad o de divulgación científica, hablan o también se componen de otras actividades más lúdicas o cineforums, etcétera, etcétera. Y entonces convocamos alrededor de un tema, un tema conductor, pues eso, cinco o seis charlas en algunas bibliotecas. Bueno, como el cierre de servicios no nos lo permitía, pues, investigamos a partir de todas estas plataformas de nombres raros que hemos tenido que aprender todos, de repente, cómo funcionaban, Jitsi, Meets, Zoom, etcétera, etcétera. Y entonces hemos ido practicando y viendo cómo además con YouTube todo eso de forma complementaria funcionaba genial y, bueno, nos ha exigido también una formación, digamos, muy rápida y muy acelerada, pero nos ha servido para poder montar todo este tipo de actividades que han tenido una buena acogida por parte de los usuarios. Bueno, y aparte de estos ejemplos que os estoy dando, hemos seguido, por ejemplo, el trabajo con las editoriales, ¿no? La presentación de novedades, es algo que no hemos querido interrumpir. Y eso nos ha dado, por ejemplo, la posibilidad de tener a determinados autores que, por desgracia, pues, están lejos, viven en Estados Unidos, en Canadá, la semana pasada hemos tenido a Medium Tomes. Bueno, nos ha permitido, pues, eso, la posibilidad de tener autores que, por regla general, no podríamos tener porque no viajarían a Barcelona. O, evidentemente, ni las editoriales ni nosotros les podemos pagar el viaje y nos ha permitido esa posibilidad, ¿no? Por lo tanto, no todos son problemas, ¿no? No me gustaría caer tampoco en el lugar común de decir, bueno, todo esto hay que tomárselo como una oportunidad y tal. Es, realmente, lo que nos ha pasado es una gran putada, hablando claro. Pero, también, nos ha permitido, pues, eso, experimentar ciertos caminos, como os decía antes, que ha significado, pues, eso, practicar cosas que, igual, nos hubiera gozado mucho más tiempo llegar a tenerlas más exploradas, ¿no? Bueno, y eso yo creo que es positivo. ¿Que lo hemos hecho un poco con la lengua afuera? Sí, pero a veces también las cosas salen bien así. Y todo este tipo de cosas, como dice mucha gente, han llegado para quedarse. Y cuanto más empecemos a practicarlas desde el terreno de las bibliotecas, pues, yo creo que mejor. Por ejemplo, claro, ¿qué hacer con los clubes de lectura? Con esa herramienta tan válida para la promoción de la lectura y que tanto queremos la gente que trabajamos en las bibliotecas, ¿no? Bueno, pues, desde bibliotecas, la persona que se encarga de Barcelona, la persona que se encarga de ese tema, el César Azuara, pensó en una posibilidad, teniendo en cuenta una oferta que desde el Servicio de Bibliotecas de la Generalitat de Cataluña nos permitía utilizar una app que, además, es de producción de proximidad, es una app catalana, ¿no? Telfai o Telfi, como queráis, que es una herramienta parecida al WhatsApp, pero que, y como veis, es una herramienta de comunicación, bueno, pues, experimentando con esa aplicación, hemos construido durante estos meses unos clubes de lectura efímeros de tres, cuatro sesiones como máximo, en los cuales hemos podido, además, invitar a muchos de los autores de los libros que han leído nuestros usuarios y han tenido un éxito también importantísimo. O sea, la semana pasada lanzamos un montón más para estos últimos meses y prácticamente ya no hay posibilidad de inscribirse, ¿no? Porque, bueno, ha tenido, como os decía, un crecimiento importantísimo y a pesar de que, bueno, la oferta es variada, los temas son muy variados, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, todo ese esfuerzo, ¿no? Yo creo que tanto por parte de los profesionales como por parte de los usuarios de también utilizar esos recursos, ¿no? Y todo esto lo hemos querido hacer sin olvidarnos de aquellos colectivos con los cuales, y por eso se llaman como se llaman, vulnerables o les llamamos vulnerables, con esos colectivos también que a veces tendemos, ¿no? a olvidarnos, ¿no? Y que desde bibliotecas, pues estamos obligados a tener en cuenta como herramientas para acabar con la desigualdad cultural que son las bibliotecas, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, cuando se hablaba de los narradores, la hora del cuento, en el programa nosotros le llamábamos Biblioteca a casa, ¿no? Biblioteca en casa, para no perder ese, digamos, esa relación que antes os decía, ¿no? Pues en ese programa, por ejemplo, una de las ideas que tuvimos es decir, oye, pues vamos a hacer en Instagram, como Instagram da la posibilidad de tener a dos interlocutores en el tiempo, digamos, hablando, pues se nos ocurrió decir, oye, pues en vez de que uno sea un narrador o narradora y el otro interlocutor, en vez de ser, pues, una persona que hable con el narrador, que interactúe, u otro artista que interactúe, pues que sea un traductor de la lengua de signos en catalán, ¿no? Y entonces, con la posibilidad de tener la pantalla partida que nos ofrecía Instagram, pues en la parte superior se proyectaba en directo y en vivo al narrador o narradora y en la parte inferior de la pantalla había la traductora, traductora en este caso de signos, que además de una forma muy dinámica, muy divertida y también muy de interpretación y, por tanto, poniendo mucho énfasis en la narración al tiempo que hacía la traducción, pues hacía la traducción a la lengua de signos, ¿no? Bueno, pues tuvimos un montón de felicitaciones por parte, pues sobre todo de padres y madres, de niños con el problema de la sordera que nos felicitaron por tener esta iniciativa, ¿no? Y, bueno, pensamos que un poco también ese es el camino, ¿no? No podemos olvidarnos tampoco al utilizar los medios tecnológicos que se utilizan en este momento, no podemos olvidarnos también de que hay usuarios que lo tienen más difícil todavía si no pensamos en ellos a la hora justamente de aplicar todas estas tecnologías que nos permiten llegar a tanta gente desde la biblioteca, ¿no? Bueno, durante toda esta época también, por ejemplo, una de las cosas que hemos querido hacer es, bueno, nosotros cerrábamos las bibliotecas durante el verano, habían 10, 11 bibliotecas que abríamos solamente, porque, claro, el nivel de asistencia también bajaba, ¿no? Pero, bueno, pensamos que este año eso había que revertirlo y entonces en vez de tener solamente 11, 10, 11 bibliotecas, hemos tenido el doble, 22 bibliotecas abiertas durante el verano, justamente también para que las personas, que no han podido y porque la situación también no lo permitía, pues salir de vacaciones, salir de su entorno, pues pudieran seguir utilizando las bibliotecas como recurso lúdico, porque también lo son, ¿no? Y evidentemente, pues eso ha beneficiado a todo un montón de gente que por sus características económicas y sociales, pues lo tiene más difícil durante esta pandemia, ¿no? Y hemos seguido programando una serie de cosas y aumentando alguna programación inédita que nos ha permitido, por ejemplo, llegar a siete barrios, si no me falla la memoria, de gran complejidad social, siete barrios en los que Barcelona tiene una estrategia que le llamamos el plan de barrios, que es una estrategia municipal donde se hace toda una inversión importante de recursos para justamente mejorar los niveles de complejidad social y hacerlos descender y mejorar la calidad, en resumen, mejorar la calidad de vida de los habitantes. Y para acabar, un poco, bueno, los jóvenes, ¿no? Si hay dos colectivos que realmente esta situación les ha provocado más problemas y más malestar, evidentemente, son los jóvenes y la gente mayor, ¿no? Por razones diferentes, ¿no? Los jóvenes porque a veces los hemos criminalizado y la gente mayor, los abuelos, porque son el colectivo de riesgo más importante, ¿no? O al menos eso es lo que nos dicen, ¿no? Y lo que los datos nos han dado, ¿no? Cuanto más mayor pues parece ser que esta enfermedad peor te lo hace pasar, ¿no? Bueno, pues entonces, por ejemplo, con los jóvenes una de las cosas que también hemos querido es intentar no perder el contacto y cuando empezamos ya después de la época del confinamiento a abrir poquito a poco las bibliotecas tuvimos claro que teníamos que seguir trabajando con ellos, ¿no? Y lo hemos hecho con dos actividades que hemos trabajado precisamente durante este verano. Una que se llama Al estilo Barcelona Tacull en verano Barcelona te acoge que es un programa que llevamos más de 10 años celebrando y que es un programa que dirigimos a jóvenes que provienen de los programas de reagrupamiento familiar es decir familias de inmigrantes que reclaman digamos así a sus hijos menores de edad desde sus lugares de origen y los traen a Barcelona que es el lugar donde sus padres están viviendo y trabajando durante el verano las escuelas que son los espacios de socialización donde esos jóvenes pueden empezar su vida en la ciudad están cerradas y entonces como os decía llevamos casi 15 años ofreciendo las bibliotecas para que los jóvenes que llegan a la ciudad pues en los meses de junio julio y agosto puedan tener esos ese espacio de socialización no en las escuelas porque están cerradas pero sin las bibliotecas ¿no? bueno normalmente ofrecemos como unas 200 y pico plazas este año por cuestiones lógicas lo hemos tenido que reducir a 100 pero hemos querido seguir ofreciendo ese programa que a partir de mantener el catalán como la lengua catalana como espacio vehicular como herramienta vehicular para para su integración en la vida digamos cultural de de los jóvenes y entonces a partir de ahí se les va presentando pues la la vida comunitaria del barrio los equipamientos los servicios las entidades todo lo que el barrio y la ciudad les ofrece bueno pues ese ha sido una de las primeras cosas que hemos ofrecido porque no queríamos que la pandemia lo interrumpiera y la última que os quería explicar es justamente una cosa nueva que se nos ocurrió hacer a partir del trabajo ese que os decía con el plan de barrios que son esos esos recursos extraordinarios que el ayuntamiento de Barcelona está destinando para incidir en los barrios de mayor complejidad social bueno pues ahí se nos ocurrió la posibilidad de ofrecer a los adolescentes esa franja edad tan costosa de atraer a las bibliotecas se nos ocurrió la posibilidad de ofrecer un programa que le hemos llamado Biblio Casal juntando un nombre poco original todo se ha dicho pero muy claro y por eso lo hemos utilizado Biblio porque lo hacemos en las bibliotecas y Casal que es el nombre catalán que se le dan a este tipo de ofertas durante el verano que ofrecen sobre todo a las escuelas fuera ya del periodo de clases y es una serie de actividades diarias durante toda la mañana o durante toda la tarde que se les ofrecen a los niños y adolescentes sobre todo para que puedan utilizar digamos tanto tiempo libre de una forma pues creativa y lúdica ¿no? Bueno pues en esos siete barrios donde está trabajando el plan de barrios y tenemos biblioteca hemos ofrecido esos Biblio Casals que han tenido bueno resultados diferentes en algunos hemos tenido hemos cumplido con todos los inscritos en otros no pero solamente con que tuviéramos cinco adolescentes que estuvieran dispuestos a utilizar ese recurso durante esos días tan difíciles y tan complicados pues ya nos hemos dado por satisfechos ¿no? Y las bibliotecas han hecho esa oferta utilizando los recursos propios de las bibliotecas los fondos básicamente pero al mismo tiempo ofreciendo toda una serie de actividades lúdicas festivas alrededor pues eso de la lectura y del conocimiento que han tenido una buena acogida como os decía aunque de una forma un poco diferente en cada uno de los barrios ¿no? Bueno ha sido una forma de dirigirnos a esa población como os decía que por razones de ubicación de sus barrios y de su origen social pues no podemos olvidarnos en las bibliotecas como un público al que nos hemos de dirigir y sobre todo si son jóvenes y adolescentes muy bien pues con eso acabo la intervención y espero que nos volvamos muy nos vamos a ver muy prontito muchas gracias La idea nos surgió en el momento que vimos que nuestros usuarios del servicio de préstamo de lectura a domicilio estaban en su casa confinados como el resto de la población y el servicio que les hacíamos de lectura a domicilio pues quedaba completamente cortado suspendido y no se podía hacer en ese momento fue cuando se nos ocurrió pensar en llamar a esas personas que necesitaban ese servicio de atención de lectura y que estaban en sus domicilios y que la única manera de conectar con ellos al ser gente pues de una edad muchas veces que no tienen los conocimientos de informática o de usuario de ordenador para conectarse pues era a través del teléfono en un primer momento decidimos pues llamarles para ver cómo se encontraban lo que queríamos era interesarnos por su estado de vida en ese momento porque son usuarios que conocemos de hace años que son partícipes de la vida de la biblioteca que necesitan ese servicio de préstamo para poder pues tener un servicio de lectura mensual y a partir de aquí vimos que llamándoles había una necesidad de mantener ese servicio de préstamo de lectura a domicilio entonces se nos ocurrió a través de una reunión una videorreunión de las que hacíamos con el equipo que estábamos confinados sin haber tampoco tener una estructura clara de cómo hacerlo no teníamos un protocolo pero pensamos que de alguna forma pues había que darle respuesta a esa demanda de estas personas y a partir de aquí fue cuando les llamamos y a una de las usuarias más veteranas le ofrecimos la posibilidad de que le leyésemos por teléfono algún libro que ella escogiese esto funcionó esta persona nos dijo pues mira si me podéis leer tal libro y lo que sí vimos es que no teníamos acceso al libro en papel que era el libro que estaba también confinado dentro de nuestros equipamientos que estaban cerrados y decidimos utilizar la plataforma eBiblioCat que como sabéis es la plataforma del libro digital de descargas que es pública que es del ministerio y también es de las comunidades autónomas y a partir de aquí pudimos empezar a leer a través de esta plataforma por teléfono a estos usuarios previamente les preguntábamos cómo se encontraban cómo era su día a día porque si para los adultos ya era difícil pues la historia del confinamiento en las casas pues para personas muy mayores que ya previamente tenían pues una dificultad funcional o vivían solas pues la dificultad era mucho mayor una vez arrancó este servicio de lectura a domicilio a través del teléfono vimos que también había una posibilidad de a través del proyecto Radas de Ciudad de conectarlo y hacer que muchas personas que viven solas en la ciudad de Barcelona aparte de los servicios sociales que les estaban dando soporte pues también pudiesen disfrutar de esta posibilidad de la lectura a través del teléfono y a partir de aquí conectamos con la coordinadora del proyecto y bueno se llevó a término a través de voluntarios que también eran los que lo hacían al principio en nuestra biblioteca pues se desarrolló este proyecto de conexión con Radar y con estas personas que vivían solas también se las empezó a atender a través de lectura a través del teléfono pronto nos dimos cuenta de que este servicio uno de sus valores principales era el tema del soporte a las personas el servicio a las personas dentro de lo que era su vida cotidiana y dentro sobre todo de la situación de alto estrés que estábamos viviendo en el confinamiento durante la pandemia en el mes de marzo abril en el que muchísimos ciudadanos de la ciudad pues se vieron completamente atrapados en sus casas podían bajar muy poco a las calles y sobre todo gente mayor que era la que nos pedía siempre este servicio de préstamo y lectura a domicilio solían tener problemas de movilidad con lo cual la llamada telefónica constituía pues todo un momento mágico y especial para estas personas que esperaban con ganas hay que destacar también que el voluntariado fue una parte muy importante de este proyecto porque las personas que trabajaban en el voluntariado estaban altamente motivadas y realmente sí que intentaban conectar todo lo que podían con estas personas a las que les daban el servicio y a partir de aquí se fue construyendo con un vínculo que era periódico y las lecturas se iban realizando de manera normal y natural a través del teléfono nos consta que en algún otro equipamiento en alguna otra biblioteca que también se sumó y que compartió este proyecto hubieron personas que también si tenían dominio de su teléfono móvil y tenían un móvil avanzado y que tenían sobre todo conocimientos adecuados pues a pesar de la edad pues sí que hacían videollamadas y se podían ver también también era una parte muy a destacar bueno pues una anécdota divertida es que mientras estaba leyendo a un usuario el capote de Google pues recuerdo que conforme iba leyendo cada dos por tres iba haciendo comentarios que si este protagonista es demasiado simple que si caray qué cosas le pasan y era muy divertido porque interactuaba mientras iba haciendo la lectura cosa que además con un audio libro no puedes hacerlo te permite tener una interacción muy divertida entre el que escucha y el que habla ¿no?